Tenemos al hombre trabajando, el recero ahí está trabajando el hombre en el medio del campo, el recero se plató que dice nos quiere, nos quiere, si nos quiere, entreguen a padreadores y se quedan con el ojo de plata Señores, la gato buena, vamos a ver cuál es la gata vieja más, vamos a ver, ay que dijo, le pegó la vuelta Está trabajando como una pirinola, está zapateando, ahí lo tenemos como el chúcaro, ahí está muy buena Ay, qué lindo que iba a entrarle, a entrarle negro, sal Ahí lo tenemos al hombre Que va a salir del palo número uno Ahí está señores, ahí salió el hombre del palo número uno, está trabajando viejo y sano, se nos viene la bonita Ahí se van arriba, los quiere acarrear, se les tiene buena, negro viejo, le está dando rienda Pa' que corjovee, pico viejo, tiempo, tiempo de gineciada, vení Capri, tiempo de gineciada para un quesito ahí Vamos a ver, ahí estamos, candil viejo nomás Ahí lo tenemos a Carlos González, atención señoras y señores, le corrió el atador, se vienen las novedades para nosotros, Marcareta que la revolea, se está firmando bien, es buena, negro viejo, ahí está trabajando, le quiere arrancar el corcobo, se le quedó, trale, 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 trale Ahí está, trale, 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 trale el Paulocuello que se fue Nos vamos Ahí la tenemos, la linda que dijo Se levantó como el caballo de San Martín Ahí está trabajando la linda vieja Que dice, tenga la pasión Vamos a ver paisanos, entrale, entrale, entrale Se quedan con el hombre en brazos Y los vamos al palo Número 3, interminable Ahí lo vemos señores, pan y agua Ahí está José Viejo nomás, está trabajando bien arriba Se está haciendo bien arriba, vamos a ver Ahí lo tenemos, santo argentino Es pan y agua José, un hombre veterano Ahí está, me lo carrió Ay, 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 paisano Fuerte, fuerte el aplauso Gracias, cajillo de banco Aprenda la juventud Aprenda que hay un paisano Y con la viola en la mano Voy a cantar por favor El arte del payador